El rechazo contra la zonificación en Chubut para instalar la mega minería crece día a día y para hablar de eso hoy nos acompaña Nora Corbalán, ella es asambleísta en la Asamblea Comarcal contra el saqueo. Nora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, comentanos primero acerca de estos dos proyectos que se están anteponiendo en Chubut. Uno es el oficial presentado por Arcioni y el otro es la iniciativa popular que tuvo el rechazo de la legislatura en la semana pasada. Sí, el proyecto de iniciativa popular es un proyecto que está enmarcado en un mecanismo previsto constitucionalmente que establece que si la población junta el 3% de las firmas puede presentar un proyecto de ley ante la legislatura y la legislatura está obligada a tratarla, no a aprobarla pero sí a tratarla. Este proceso lo llevamos a cabo el año pasado en un contexto de pandemia muy difícil en el que durante cuatro meses juntamos las firmas y llegamos a reunir más del doble de ese 3% que se exige, cerca de 31.000 firmas para poder ser presentado luego de haber sido chequeadas las firmas tuvimos que descartar cerca de 10.000 firmas porque no estaba claro, no era elegible la firma, el DNI y demás pero juntamos esas 31 firmas y fueron presentadas ante el Tribunal Electoral que es quien tiene la función de certificar que no son truchas y de ahí a la legislatura. En la legislatura fueron presentadas el 23 de noviembre del año pasado y en forma simultánea, cuando entró nuestro proyecto de iniciativa popular, entró también el proyecto de zonificación impulsado por Arcioni pero redactado por las mineras, digamos, sabemos quienes están atrás de ese proyecto. Nosotros tenemos una ley que es la ley 5001 que fue dictada en el 2003 que protege a la provincia de la actividad minera pero protege de la explotación, no de la exploración y se aboca, pone como foco el cianuro y la minería se lo ha abierto, entonces lo que nosotros hicimos a través de ese proyecto de iniciativa popular fue incluir no solo el cianuro sino hacer todo un listado de productos tóxicos, de sustancias tóxicas que se utilizan en minería no solo la explotación, la explotación, perdón, sino también la exploración y en particular prohibir la minería de minerales nucleares, el uranio y el torio porque hay proyectos, hay muchos proyectos, hay muchos derechos mineros ya adjudicados en la provincia para la explotación de estos minerales. Digamos, a grandes rasgos, eso es el proyecto de ley de iniciativa popular que en realidad más que prohibir la megaminería lo que establece es parámetros de sustentabilidad para la actividad minera, ese es el título con el que nosotros lo presentamos y como te decía, en simultáneo se presenta el proyecto de zonificación que implica dejar una buena parte del territorio provincial, habilitar la minería en un sector del territorio provincial que es justamente la meseta, nosotros somos una provincia bastante extensa, está toda la parte cordillerana donde estamos desde la comarca Esquel y la parte de la costa donde están los grandes centros urbanos, la capital provincial y en el medio está la meseta que reeditando esto de la conquista del desierto que decía que justamente esa Patagonia y esa meseta era un desierto, quieren desde el discurso de los gobiernos y de las mineras establecer esto, de que no, de que se trata de un desierto cuando está lleno de vida y lleno de poblaciones que sostienen una determinada forma de sustento económico, una cultura muy muy fuerte y una biodiversidad también enorme, por eso nosotros decimos siempre que la meseta no es zona de sacrificio porque pareciera que como está vacía, como que es un desierto, es sacrificable. Y si uno mira, porque hay cerca de 4.000 derechos mineros ya adjudicados en la provincia, o sea, son empresas en su mayoría o particulares que tienen derechos adquiridos para explorar, explotar toda esa zona central que concentra la mayor cantidad de yacimientos mineros y que es a donde la zonificación apunta, particularmente en Telsen y Gastre, en los departamentos de Telsen y Gastre, donde está el proyecto de Navidad, que es un proyecto de oro, plata, cobre y molibdeno. Entonces es el primero que quieren sacar y que está en manos de la Panamerican Silver, la Paz, bueno, una empresa que es la que viene haciendo un lobby enorme en toda la zona, ahí en la meseta y presionando y atosigando a los pobladores, prometiendo cosas, vendiendo espejitos de colores para que acepten, para que permitan la entrada a las mineras. Esos son los dos proyectos que entraron en noviembre del año pasado. El proyecto de zonificación tuvo un dictamen favorable de la comisión en la que entró, pero durante todo este verano sufrimos la zozobra de que lo trataban y que lo aprobaban, pero se ve que no les dieron los votos, tiene un costo político muy alto para ellos la aprobación de ese proyecto. Así que está ahí planchado, digamos, en la Secretaría Legislativa para ser llevado al recinto a pedido de cualquier jefe de bloque en cualquier momento, que es nuestro gran temor. Y ustedes están atentos a eso, ¿no? Claro, estamos atentos a la minuta, a la orden del día de cada sesión para salir a rechazarlo. Claro, pero el rechazo sigue estando ahí presente en las rutas. Pero sigue estando ahí y encima como que ni siquiera tiene que aparecer en la orden del día. Porque como está en la Secretaría Legislativa, cualquier legislador, jefe de bloque, lo puede llevar, puede pedir el tratamiento, lo puede pedir durante la sesión que se trate. Esto es lo que tememos que pase, que suceda una vez más con este temor, la semana que viene, porque la legislatura provincial sesiona martes y jueves de semana de por medio. Entonces toca la sesión el martes próximo, que es 18, creo. Sí, 18. 18 y 20 sesión. Así que estamos preparándonos con actividades, con salidas masivas para la semana que viene. Mientras que el proyecto de iniciativa popular salió con dictamen favorable, o sea, estuvo también planchado todo este tiempo en la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Y así, el miércoles 5 de mayo, le dieron un tratamiento súper rápido y lo aprobaron. Salió un dictamen favorable al rechazo. Salió un dictamen que rechazaba el proyecto de iniciativa popular. Y al día siguiente, también en un tratamiento muy exprés, lo tratan sobre tablas ahí en el recinto, y gana este rechazo. Trece votos contra once. Los trece votos que salieron a favor del dictamen rechazando la iniciativa popular son todos votos de Arcioni, de la línea política de Arcioni. Y hubo dos abstenciones que nosotros salimos a marcar enseguida, del radicalismo, que si no hubieran tenido esas abstenciones, no hubiera sido rechazado el proyecto. Y en la comunidad, en la comarca, ¿cómo se vivió esto? ¿Cómo fueron esos días? Además, bueno, que una de las protestas en los cortes de ruta había sido desalojada, pero hay otras que siguen firmes ahí. Sí, enseguida, el mismo, eso fue el jueves de la semana pasada, enseguida se decidió llevar a cabo lo que se venía acordando, que es el corte de ruta. En la ruta 3, los compañeros de la ruta 3, que los sostuvieron hasta el domingo a la madrugada, que fueron desalojados, por la policía provincial, no por gendarmería, aunque es una ruta nacional, intervenía el juez Geralt, que es federal, y ese desalojo debía ser ejecutado por gendarmería nacional. Y en la cordillera, sobre la ruta 40, también se inició el corte, que es el que hoy todavía perdura, hoy todavía se sostiene, con mucho esfuerzo, pero se sostiene. Tenemos una orden, que se conoció este lunes, del juez Otranto, para, esa orden establece que tenemos que garantizar la libre circulación y no ser desalojados. La que interviene es gendarmería nacional, porque es una ruta nacional, el escuadrón 35 es el que tenemos más cercano. Todo esto genera un gran impacto sobre toda la población de la comarca, porque es justamente el juez Otranto el responsable, el que planchó, el que obstaculizó la investigación de la desaparición forzada de salida de muerte de Santiago Maldonado, en manos de la gendarmería. Y es justamente el escuadrón este 35, el que intervendría, que es el responsable también de la muerte de Santiago. ¿Y cómo está siendo el tratamiento de gendarmería hacia ustedes? ¿Hay violencia? ¿Hay amenazas? No hay violencia, pero la gendarmería está siempre presente, como en todas las situaciones, sacando fotos, grabando compañeros, mirando, sacando fotos, registrando las patentes de los autos. Y están ahí, digamos, siempre presentes con esa amenaza latente de un desalojo que, digamos, estamos esperando a ver qué sucede día a día. Los compañeros del corte están muy fortalecidos y en este corte, que viene siendo un corte total para los camiones, pero hay que dejar bien en claro que de 7 a 20, todos los días se permite el paso de los camiones particulares, de los autos particulares. Eso se está permitiendo. Y después, fuera de esos horarios, si viene una ambulancia o alguien de salud o alguna emergencia que tiene que pasar, también se le permite. Hemos tenido el inconveniente también de parte de gendarmería que han cortado, desvían el tránsito al norte y al sur del corte por lo que son caminos vecinales, caminos de ripio. Entonces, a los autos que se acercan los obligan a pasar por todo ese camino. Digo así porque sube toda la montaña, es de ripio, está muy deteriorado, particularmente porque toda esa zona es la zona incendiada de los incendios de marzo. Entonces, es una zona que está, los caminos están muy hechos bolsa y con esto, por un lado, generan como el malestar en la gente porque tienen que circular por ese lugar, a veces con autos que no están tan armados como para bancarse el camino y por otro lado, logran aislar a los compañeros que están en el corte porque no se acercan los autos porque no los dejan. Entonces, en ese sentido, Gendarmería está claramente boicoteando el corte y creando malestar en el afuera del corte, en los vecinos de afuera del corte. Ese corte está a pocos metros del lugar donde murió uno de los pobladores por el incendio, que no pudo escapar del incendio y que ahora hace poquito se hicieron dos meses. Y está muy cercano a los barrios que fueron incendiados, que eran ocupaciones que llevan, no sé, pero muchísimos años y que se sumaron con sus reclamos también al corte. Lo que está claramente para nosotros es que el agua tiene que ser para la gente y no para la minería. Entonces, en ese eje del agua, de la defensa del agua, es donde nos encontramos. Y es muy fuerte porque estos pobladores, todos esos barrios que están ahí alrededor, no tienen a dos meses de sucedido el corte, de sucedido el incendio y pensemos que perdieron sus casas, que vienen durmiendo a la intemperie, o sea, toda la situación crítica que es haber vivido un incendio, no tienen ni luz ni agua. O sea, los municipios no han todavía restablecido, no se han preocupado por restablecer luz y agua para esa gente. Entonces, hay un malestar muy grande respecto a la falta de respuestas del Estado local, municipal y también provincial. ¿Y cómo sigue esto? Y esto sigue en el corte, muy atentes, sumándose cada vez más gente y nada, establece, digamos, sosteniendo entre todos con mucho apoyo del resto de la provincia. En Esquel también están con una ocupación pacífica de la municipalidad desde que sucedió la... desde que nos tiraron abajo la IP. Los reclamos van por fundamentalmente un tratamiento serio, lo que nosotros decimos un tratamiento serio de la iniciativa popular porque eso fue un mamarracho lo que hicieron. El retiro de la legislatura de este proyecto de zonificación de Arcioni y agua para los barrios que se regularice en la situación de las tierras. Bueno, esos son los reclamos que nos están ahora uniendo a todos, que nos están convocando a todos. Hoy hay una marcha de Antorchas y asamblea previa entre el EU como para mencionar una de las acciones. Se están moviendo en Gaiman también, entre Belin, en distintos puntos, en paso de indios cuando fue el miércoles, hubo también una asamblea, ayer hubo una asamblea en Cusamen, como para que le empiece a llegar al gobernador que no es en las grandes ciudades, sino que también en los territorios en donde quieren instalar la minera hay un fuerte rechazo y una fuerte convicción de que no van a pasar, no van a entrar las mineras. Así que, bueno, en esta situación estamos, bastante difícil, complicada, pero resistiendo, viendo siempre, tomando siempre como faro Mendoza, Mendoza supo echar atrás la voluntad de los legisladores del gobierno provincial y nacional cuando quisieron derogar la ley que los protege de la minería, la 77-22, y para nosotros es un faro también eso, es un faro Catamarca, y estamos enlazados en eso y digamos como para también marcar en esto de enlazar el, el, yo estoy en una asamblea local pero en realidad formamos parte de la unión de asambleas de comunidades de Chubut, la UACH, que venimos articulando en el territorio hace muchos años y que venimos en línea reconociéndonos parte de la unión de asambleas de comunidades que tiene a nivel nacional y en esta UACH estamos tejiendo y es lo que nos permite hacer acciones simultáneas lo que nos permite tomar ejes comunes y poder llegar a todo el territorio no solo en las grandes ciudades sino también en el paraje en la comuna rural más pequeña y aislada ahí está estamos tejiendo juntos eso me parece que es lo más lo más importante de todo esto que no sé si pasa en otras provincias pero en Chubut eso es muy fuerte el carácter asambleario somos autónomos somos apartidarios somos autogestivos decidimos por consenso la horizontalidad es lo que prima y bueno me parece que nos parece que ese es el camino y siempre lo decimos para ponerlo delante por encima de todo Nora ¿por qué Chubut le dice no a la megaminería? le decimos que no porque a lo largo de estos 18 años hemos aprendido lo que es la minería la megaminería como vos bien dijiste porque defendemos el agua que es el bien más preciado esto está en boca de los pobladores de la meseta con una claridad insuperable porque el destino nuestro el destino nuestro como provincia no es minero y porque es una actividad que está asociada al saqueo que ya nos está contaminando que ha contaminado a la provincia en niveles de corrupción gubernamental todo esto es lo que a nosotros hace mucho que venimos caminando con esto y nos ha permitido ir forjando esta posición del no teniendo también en cuenta como están siendo avasalladas en esta imposición de la minería las comunidades mapuche tehuelche que nunca han sido consultadas nunca han sido tenidas en cuenta y que son las que nosotros reivindicamos porque todos nosotros los chubutenses vivimos en territorio originario y eso es el primer punto de partida para poder hablar del futuro y de lo que queremos Nora muchas gracias por haber venido gracias a ustedes y de lo que queremos